Hoy me he venido al monte a ver si cojo unos cuantos níscalos para hacer níscalos a la segoviana. Y aquí tenemos uno. Mirá que bonito. Este para la saca. Y aquí tenemos otro. Y bien grande. Esto va a estar riquísimo. Este es grande. Y ahora vamos a por otro. Este de aquí arriba. Este de aquí. Empezamos amiguetes. Echamos aceite de oliva virgen extra en una cazuela. Añadimos tres ajos y la cebolla. También unas hojas de laurel. Y esto lo rehogamos. Un poquito de sal. Un poquito de tomillo. Y también un poquito de cayena. Para darle un poquito de gracia. Para que pique un poquito. Ahora echamos el jamón. Y una cucharada de harina para espesar la salsa. Echamos el vino. Lo dejamos que se evapore. Después echamos el caldito. Y dejamos cocer. Un poquito de azafrán para darle color. Aunque esto es optativo. Y ahora en una cazuela aparte. Vamos a sofreír los níscalos. Están limpios y bien cortaditos. En trocitos pequeños. Vamos removiendo. Echamos un poquito de sal también. Para que vayan sudando. Y vayan soltando el líquido. Una vez soltado el líquido. Y cuando hayan pasado unos 5 minutos. Vamos a añadir los níscalos al guiso. Y esto lo vamos a tener cociendo aproximadamente. Durante unos 5 minutos más. Ahora presentamos en una cazuela de barro. Un platito. Un poquito de perejil. Y listo para comer.